Entro más rápido que el disparo de una uci Es porque es imbécil, mira como gime el reptil Vicios en las calles, sois puro marketing Rappers con gorras y maletín Yo mate a Tintín, sorteo en Pocim a Subili Su cadáver en el Mississippi, mi alma vuela en bici Lenguaje en criptas, cantaño escribí Son las tablas de Stemsy, estos rap shit Vivo en el metro de Glukowski, vended el culo por un maxi Estos hijoputa buscan mi coquilla pero no va así Acabareis, silenciaos como Kennedy Fue Majestic 12, somos hijos de River Sabemos que la verdad se esconde Hechos verídicos en bases de agua dulce Guerras en el Pacífico nos distraen con las luces Hacer lo que tengo que hacer Necio buscan ser comida en mi sartén pero no tienen pa' comer Noche de misericordia No sé si me quiero o si me odia Mi hermano con mis antropías Odiamos a las personas Habéis perdido hasta la identidad Os han robado el alma y el carisma No tenéis personalidad Parad a pensar y déjate de prisas Quizás misa, habilidades me hipnotizan Quizás será Porque a veces me lo tomo a risa No todas las sorpresas son buenas Los pecadores van a misa Tete de la clica con hermética pipa Frases dignas, chicos que se caracterizan Más por sus valores que por sus apariencias Paras selectas, jóvenes promesas Ya no se aceptan críticas Conozco la ética del barrio Mirada alta nunca hacia abajo O te ficharán de escarabajo Ahí lo dejo Come on, come on Shut me down Keep running Te lo tendrás que trabajar Keep running Espérame no tirar y rompo el venga Que venga quien pueda Acabar con esa mierda Hey y'all get up Not you man, eso Pasaréis por encima de mi cabeza No dejes que deje que se tuerda Stress out Paciencia Mi juicio me dicta sentencia Detente en la resistencia Voy reuniendo todas sus fuerzas Estamos dando guerra Como bello es la tercera Vive así que es tu que esperas Si lo dije no vi que no vive lo dije No rige esa forma de cortar las raíces Te enteras Era tarde pa' que tinieras con esas Te lo dije I told ya En mi tumba novia joyas ¿Me oyes? Hold on Stay told Cuando me sentí sin nada Lo pude encontrar todo Es cara de oro I told you several times But I respect it on the ground Enfranqueable Enfranqueable Rojo Azul Enfranqueable Me lo transmito a Margo Reprogramado Dreams Destroy the city Bitch Get it down Get it down And her Pa' nosotros esto es fácil Bro Shut the fuck Shut the fuck up Yo te sé Ha Oh, 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 oh Outro